Así que, aunque la pregunta que voy a hacer es difícil, lo sé, pero les voy a poner a los cuatro, que me definan en una palabra, ¿cómo se puede definir autocontrol? ¿Qué es el autocontrol español para ustedes? Resúmanme lo en una palabra, muy difícil. Es un housy organismo, pero tal vez puedas darme una respuesta inteligente y, al mismo tiempo, la respuesta que me dan. Traten todos bien, por favor, sean buenos. No voy a tomar notas, muy. Esta es fácil, esta es fácil. Estamos impresionados con autocontrol y mis colegas de la mesa también lo han dicho. Y los socios con los que hemos trabajado también están impresionados y creo que para mí una palabra es winner-ganador. Exemplary, would be my word, but I'd also like to add one for Jose Domingo, I'm sorry, and that would be visionary, because he was the one who brought the industry and self-regulatory bodies together to create a new EASA, as it was, and here's the one who is looking ahead to create a new EASA, as it was, and here's the one who is looking ahead to create a new EASA, as it was, and that's a great deal from Spain. Para mí, desde luego, están siendo los mejores. Que alguien les recoja las babas. Bien. Yo he escrito innovador completamente, porque me parece que lo que se ha conseguido en España en los últimos siete años ha sido rompedor, más que innovador casi. Es impresionante. Ha llegado un momento en que la evolución ha sido tan drástica que es que se ha lanzado y, por lo tanto, es como innovador, sí, pero también es vanguardia, es liderar, es un montón de términos relacionados con esto de rompedor que diría yo, ¿no? Pero como me pedías, ¿no? Creo que me gustaría elegir una canción de Tina Turner, The Best, Los Mejores. Pero espero que esta noche no me retires a la palabra en serio. Pero no lo haré en serio. Soy su espíritu de eso. Porque lo que tiene significado más allá de eso, que es que en un país como en España, partisteis de cero, partisteis en 1995, y fijaros lo que te veis ahora, no sé, y en cuenta empleados de grupos de las empresas, y no sé, que no sé qué significa que con las personas adecuadas, y la motivación y la visión adecuada, y si además se consigue la respuesta de la industria, se puede hacer realidad, y eso es una lección importantísima para nosotros a nivel de la revolución global. Y eso es todo. No hay dinero, no hay dinero. Y eso es todo. Gracias. 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 Gracias.